Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Miren, yo soy Pablo Santiago Díaz, soy profesor en Planeamiento y Control de Proyecto, soy licenciado en Tecnología Educativa y Técnico de Gestión Tecnológica. Bueno, lo que están ustedes viendo es el aula virtual, donde, a ver, es donde vamos a pulsar, ¿bien? Está compuesta por la columna de la izquierda, donde están los participantes, o sea, lo que van a ver ustedes, el diagrama será, donde está la bienvenida y la actividad reciente, que es lo que va a pasar, ¿bien? Acá ustedes pueden ver que estos elementos son la descripción del aula virtual, el eje 1, los temas que vamos a ver, el foro de consulta, el foro donde vamos a comenzar a trabajar, algunos ya están trabajando, el material de la unidad para esta unidad, la actividad propuesta, ¿bien? Por ejemplo, el foro de consulta de la unidad 1, hago clic ahí, y ahí yo voy a poder escribir, a ver, voy a poder escribir, hacer consultas sobre la asignatura, así como hay consulta de sus compañeros, también hay otro tipo de consultas, a ver si ahí se está abriendo, ¿bien? Acá yo le pude hacer este concuerso, ya le respondí a mi otro audio, a Fabio, yo le pude responder el texto, ¿bien? Y el foro de responder, puede ser un Word, si no te pude hacer WhatsApp, de esa manera trabaja esta, ¿bien? Para que me responda, hace clic acá en responder, no le voy a explicar mucho, a ver, hace clic acá en responder, y le va a mostrar algo que se llama avanzada, a un costadito, ahora se va a abrir un cartelito para responder, ¿bien? Ahora se va a abrir, cuando esto reaccione, ahí le puedo responder, si yo quiero dejar un mensaje de audio, o un mensaje de video, hago clic acá en avanzada, hago clic ahí, y me va a mostrar otras herramientas, las herramientas de edición de texto, donde voy a poder, por ejemplo, dejar mensajes de audio, yo lo que quiero, que ustedes comiencen a ser curiosos, dentro del aula virtual, y a ver, para qué es esto, para qué es otro, cómo funciona esto, acá se va a abrir un editor, para qué funciona esto, y un montón de funcionalidades, esto no es un clásico, esto es un clásico potencial, tiene muchísimas herramientas, como también me da muchísimas herramientas, de control para mí, gracias a ustedes, para el software virtual, si la presentan, en tiempo y forma, si resultó algo, o no, ¿bien? bueno, queda hasta acá, hasta acá, un nuevo editor de texto, donde quiero invitarme una cámara, para descargarme, en audio y en video grabado, ¿bien? bueno, hasta aquí abre todo, bueno, hoy me estoy grabando, y estoy, bueno, ahí se va a abrir un editor de texto, bueno, ahí está el nuevo editor de texto, donde puedes dejar formato audio, un formato video, consultas, bien, para la semana 1, que es lo que hay que hacer, la semana, la vamos a extender hasta el lunes que viene, a la entrega de trabajo práctico, ¿bien? porque yo estuve un poco, fuera del lugar, trabajando mucho, trabajando mucho, así que bueno, imagínense, con todo este asunto de la pandemia, que no hay clase, uno trabaja en plataformas educativas, para diferentes lugares, y estamos bastante atareados, en la actividad número 1, lean estos apuntes, formato PDF que están acá, hacen click, se los descargan, bueno, acaban, tienen que hacer, con esos criterios de diseño, que ustedes han leído, de este material, le propongan, le proponen, que dejan, estos temas, cada uno tiene que elegir un tema, y desarrollarlo, y hacer un bogejo de ese sitio, pero, empleando la herramienta que quieran, paint, dibujando, work, no work, draw, o corel draw, o lo que quieran, diseñar una página, ¿bien? y después compartirla en el foro, ¿bien? Bueno, la semana que viene, esta actividad se tiene hasta la semana que viene, el lunes termina y comienza la nueva semana, y ya la semana que viene, vamos a tener una videoconferencia, así nos conocemos. Bueno, eso sería todo, estudiar en el aula virtual, bienvenidos, y gracias por estar ahí, de nuevo, hasta luego.